Luego de la pelea jurídica que se ha gestado entre los promotores del proyecto hotelero, la Sagrada Familia y la Alcaldía, el gerente del proyecto aseguró que están dispuestos a conciliar para poder continuar con la construcción. El tribunal contenció su administrativo del Valle, negó las pretensiones de la empresa Jero Saz, promotor del proyecto hotelero en la Sagrada Familia, en segunda instancia y última. Ellos lo que buscaban era que la administración les aprobara las modificaciones a la licencia que ordinariamente se le había otorgado para el proyecto de la Sagrada Familia. El tribunal concluye, como lo hizo el juez de primera instancia, en que la administración no debe o no tiene por qué cumplir o aprobar las modificaciones toda vez que la administración ha obrado dentro del marco legal pertinente para ello. Ahora la empresa Jero Saz quiere conciliar con la administración municipal para poder continuar con la obra. En un plano más conciliatorio, de una relación ya directa, ya se han abierto las puertas, pensamos que todos ambas partes queremos es abrir este proyecto, que lo disfrute la ciudad. Ante eso, el director de gestión jurídica de Cali aseguró que están dispuestos a conciliar para que el proyecto se dé y sea beneficioso para la ciudad. La administración desde el mismo momento en que se detectó esta situación ha tenido siempre un ánimo conciliatorio. Esta administración siempre ha considerado que todo problema tiene una solución y en esa medida siempre hemos estado dispuestos para ello. Desde el punto de vista técnico, lo más recomendable es sentarnos, buscar los canales de comunicación para mirar qué se puede de pronto corregir de ese proyecto para que pueda salir adelante. Los promotores esperan terminar las obras este año y poder abrir el hotel y centro comercial. Por otra parte, el proceso legal continúa su curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!